¡Oh! ¡No manchen! ¡Vean toda la experiencia! ¡Son como dulces! ¡Hola amigos de YouTube! ¡Acámoso de Droid! Estamos en un video más de Minecraft Poké Edition 0.15.1 Y en esta ocasión les vengo a traer lo que es un mapa bastante épico que me encontré en la página de mcpdl.com Y bueno, este mapa es una mansión con más de 30 mecanismos de Red Zone Está bastante intenso antes de comenzar Para quien no sepa instalar mapas, dejaré el tutorial en la descripción Dicho eso, vamos a empezar acá con los créditos que fue creado por Blueboy De hecho así se llama el mapa, no se confundan cuando lo descarguen en la carpeta y todo se va a llamar Blueboy O sea, no le puso al mapa mansión de Red Zone o algo así, no, simplemente se llama Blueboy El mapa y bueno, el creador también Y el Twitter es, ahí está, D-H-R-U-R-A-L-A-L-A-N Está muy extraño su username Y dice, muchas gracias a Tweets por mostrar el mapa No sé quién será ese Y acá dice, agarra los objetos del cofre Vamos a ver por acá, agarramos todo esto Les di un mapa que, dije yo, wow O sea, se ve muy prometedor porque tiene un buen de mecanismos No sé por qué tantas cubetas Pero bueno, según esto hay que agarrar todo lo que está aquí Sabrá Dios por qué Vamos a darle click aquí Es el primer mecanismo de hecho Ok, dice, para abrir la puerta de lava, ve aquí abajo Aquí hay una especie como que de puerta de lava La cual nos va a dejar entrar a la mansión Si ustedes ven que aquí abajo Otro mecanismo más Llevamos uno, no sé si vamos a contarnos en el video Y dice por acá, la luz detectora Si tú metes los botones correctos Se va a prender la lámpara Entonces como que un acertijo Dice, tienen que meter la combinación correcta de botones Para que se quite la puerta La contraseña es 2, 7 y 6 Entonces 2 Es 7 Y es 6 Se supone que en teoría debería prenderse esta luz Ahí está, lo hicimos correctamente Como les digo, esto también está basado Esto ya venía desde la 0.14 Lo de las puertas con contraseña No ocupa tanto el tema de los pistones Pero igual está bastante chido Vamos a entrar por acá Ya se quitó la puerta Ok, dice, para abrir la puerta de hierro Tira la llave de red zone aquí Entonces tengo que tirar red zone aquí Oh, es cierto Se la llevó, quién sabe qué Oh, ¿vieron eso? Ok, entramos por acá Dice, por favor, junta la llave que está en el cofre Y apunta para acá Y aquí viene una televisión con control remoto y todo A ver, vamos a prenderla No veo que encienda la televisión Dice, esta es la televisión Se supone que cuando la prendo Debe parpadear las luces Tal vez no lo estoy notando Porque es de día La mayoría de los mecanismos de aquí Son como que con lámparas y demás Y como es de día Pues bueno Por acá Aquí está la llave que tengo que juntar La llave que metimos ahí en la puerta Y pues bueno, por acá dice que si bajamos las palancas Van a cerrar lo que es la puerta de lava Y la puerta de hierro que pasamos Pero las va a cerrar permanentemente Así ya nadie va a poder usar la combinación para entrar Y por acá dice una lámpara escondida A ver Ok, se iluminó la casa La televisión yo no veo que haga nada Siento que es como que nada más como que lámparas Pero como es de día No se está notando la diferencia Entonces como que de noche se va a ver chido la televisión aquí Pero ahorita pues no Y pues bueno, por acá tenemos lo que es la cocina Vamos a ver Ok, aquí es como que para tirar objetos Si queremos deshacernos de algo Podemos tirar el agua Y como que ya se lo lleva para siempre Es como un bote de basura Por así decirlo Y por acá tenemos un refrigerador Vamos a darle click Se abre y nos da comida Nos dio una manzana Ahora nos dio una sandía Ahora nos dio un pie Otra sandía Está muy bonito este mecanismo Me gustó bastante Vamos a ver Que contiene por acá Nada Si cofre es tan vacío Es como que aquí no es ningún mecanismo Así que vamos a avanzar un poco más para acá Tenemos como que un mini comedor dentro de la cocina Y tenemos por acá un horno automático Por ejemplo Si queremos cocinar pollo Lo aventamos aquí Y automáticamente como puede ver se enciende Y van a salir cocinados de este lado En unos momentos obviamente tarda un poquito Y acá es donde metemos lo que es el combustible Aquí nada más tenemos 58 de carbón Igual por el momento no creo que se me acabe Y creo que ya acabo de cocinar esto Si ahí está nuestro pollo cocinado Está bastante chido Porque bueno Están viendo aquí Automáticamente avientan la comida Y pum Vean eso Que fue eso Vieron eso Tiene un mecanismo que lo apaga automáticamente también Con dispensadores Como que hay un dispensador que lo prende Y uno que lo apaga Como están viendo por ahí Y está bastante chido Porque pueden avientar lo que quieran Y se los cocina directamente Bueno por acá tenemos el sistema de iluminación Como pueden ver hace que enciendan las luces Como que en patrón Ahí está Se ve bastante chido Y pues bueno acá en la entrada También tenemos lo que es la puerta de agua Vamos a darle click Para que se apague A ver que oculta por ahí Ok ya se está quitando Me di cuenta que este mapa está muy chido y todo Pero como que da un poquito de lag Con tanto mecanismo que hay Como que así de repente puede que les dé un poquito de lag Dice La iluminación del techo Es esta Ok Interesante Vamos a ver por acá Que dice Escaleras escondidas A ver Vale vale Esto como que es la iluminación de las escaleras Vamos a encenderla Para que sea más bonito Y vamos a seguir avanzando La verdad es esta mansión me gustó mucho Pero no la es proud Toda toda Entonces estoy como que aquí con ustedes Por primera vez El cuarto de las computadoras Que es Órale Tiene una compu aquí Con bocinitas y todo Pero creo que aquí no hay ningún mecanismo Igual está bonito Pero no hay ningún mecanismo Igual esta casa Para que ustedes la usen para vivir Está bastante bien O sea pueden bajarla Y utilizarla como pues Su hogar ¿No? Por acá tenemos lo que es Una alberca Veamos Por aquí Tengo entendido que esto Decía en la página Aquí hay un sistema de luces Pero como es de día No lo vamos a poder apreciar Pero aquí Hay luces en toda esta parte Y cuando es de noche Si ustedes Prenden esta palanca Todas las luces se van a prender Y se ve bastante chido de noche El agua iluminándose Como que Así como que en una serie Y se ve muy chido Y por acá tenemos Una pequeña catarata Vamos a encenderla Y como pueden ver Ahí está la pequeña catarata Vamos a ver si la puedo apagar Desde aquí directamente Ahí está Se apaga Y bueno Vamos a continuar por acá Les digo Esto tienen que verlo de noche Lo pueden cambiar a survival Y ver todo el detalle de noche Ahorita Para las reglas de grabación del mapa Decía el claro Que tenía que estar en creativo Y bueno Por acá tenemos un cuarto Que dice que está incompleto Vamos a ver que hay por aquí Creo que no hay nada Solo es un cuarto vacío Ustedes lo pueden convertir En cualquier cosa que ustedes quieran Y pues bueno gente Antes de continuar Por la parte de las escaleras Vamos a visitar Estas dos últimas partes Que están acá arriba Acá tenemos lo que es El baño y la habitación Para cambiarnos Así que vamos a ir por acá Está un poco profundo este lugar Y bueno por acá dice Selecciona la armadura de colores Párate arriba del dispensador Y toca el botón Entonces automáticamente Vamos a ver Vamos a seleccionar Me dio lo que es la armadura azul Pero igual si te da la armadura Cuando le das clic Vamos a ver como la escupe Ahí si yo no estoy parado Pero como pueden ver Pues si te vista automáticamente Cuando te paras ahí Por acá tenemos La taza del baño Le pueden jalar Incluso si levanta Para que caigan a gusto ahí Y vamos a ver Y por acá tenemos Para lavarnos las manos El lavabo Y por acá tenemos Lo que es la regadera Tenemos el agua fría Ahí está Deliciosa agua Para que se bañen Y tenemos el agua caliente Que es básicamente pues lava En pocas palabras No es agua caliente Es lava Así que vamos a cortar eso Porque no quiero que se llene Del agua No hay un dispensador Que detiene la lava Igual O sea no se va a llenar La casa de lava Pero igual Se verá el dispensador Y no quiero como que Caos en la casa Acá tenemos el pequeño jacuzzi O sea un jacuzzi exclusivo Y todo en nuestro baño Es el baño más elegante Que he visto en Minecraft Hasta ahora Y pues por acá tenemos Lo que es otro cuarto Pero este no tiene letreros Así que me imagino Que está incompleto Aquí dice incompleto Incompleto Esto me imagino Que iba a ser un portal automático Ustedes lo pueden terminar Si gustan Y pues si Tiene finta De que iba a ser un portal automático Acá no sé Que iba a ser el men Vamos a romper Soy un curioso Pero se ve como que está También algo grande Esta habitación secreta Quién sabe Qué es lo que iba a ser al final Pero creo que nos lleva Como que al techo Así que está bastante padre Ustedes pueden hacerse Un jardín Ahí arriba Una granja Aunque creo que eso Incluye una granja Pero igual Ustedes pueden hacerse otra Con ese cuarto Como les digo Tienen varias zonas Que todavía no están terminadas Y eso les da a ustedes La libertad de poder Pues poner lo que ustedes quieran Y hacerlo su propia casa ¿No? Vamos a ir a la parte de acá abajo Y A ver qué dice por acá Primero Ve el cuarto de las pociones A ver Este es el cuarto de las pociones Uy Se ve elegante Dice Selecciona el número de pociones Que quieres hacer Espera para que la luz aparezca Entonces selecciona el tipo de poción Que quieres hacer Tocando el botón Ok Selecciona el número de pociones Que quiero hacer El tipo de pociones Pues Quiero hacer una poción Vamos a ver La de salto Bien Ahora vamos a seleccionar Dos botellas A ver si nos da las dos pociones Ahí está Está encendiendo Cuando termine de hacer la secuencia Creo que ya va a estar la poción Vale Vamos a darle click Y nos generó Poción de salto Rara poción Y otra poción de salto Como pueden ver Nos generó La de hace rato Como que se buggeó Y nos generó Dos pociones de salto Como la que acabamos de seleccionar Por allá Y así van a poder hacer Cada poción que ustedes quieran O sea nada más tocan El ingrediente que quieran Tocan el número de pociones Y luego va a aparecer En ese cofre automáticamente Bastante bueno el asunto Para quien quiera tener Todo ahí a la mano Y por acá tenemos Otro cuarto Incompleto Yey Otro cuarto para decodar Ustedes mismos Pero aquí está algo pequeño Quién sabe que iba a ser aquí Igual se ve bastante bonito Para que pongan ahí No sé librerías O algo así Y por acá Creo que está el portal Si hay un portal automático No sé por qué Ya tiene otro portal Y acá hay otro Pero Aquí tenemos todo el pasillo Por acá que dice Ven aquí Pero hasta el último Que esta es la última habitación Que vamos a visitar en el video Así que vamos a continuar Para acá Y tenemos El portal al nether automático Solamente camina En medio de escaleras Y espera para que el portal aparezca A ver Wow Portal automático Está bastante Está más chido que el otro Que tenía Estaba más pequeño Como que el otro lo abandonó Y Vamos a ir para acá Ahora que dice Al cuarto de los encantamientos Aquí creo que no hay mecanismos Pero igual se ve bastante padre Creo que no hay mecanismos Solo hay cofres Dice Si no tienes Diferente Si no tienes mucha experiencia Agarra algo aquí Y Ah Tiene un generador de experiencia Puedes matar aquí Puedes matar aquí Todos los hombres que quieras Para generar una buena experiencia Todo está bastante bien acomodado Me gusta mucho esto Y ahora vamos a ir por acá Y tenemos este cuarto Que es uno de mis favoritos Creo que voy a hacer Mi cuarto favorito Como buen gordo que soy Acá tenemos el cuarto De la comida Es una granja automática De pollos Y una de carne De vaca Y simplemente Ahora vamos a ver por acá Dice Aquí está la granja automática De huevos Se va llenando ahí De huevillos Por acá se va llenando De lo que es el pollo Ya asado Y por acá tenemos Lo que es plumas Igual con las vacas Tiene la carne Y el cuero Automáticamente Y bueno por acá Tenemos que ir para ver Cómo se Pues se multiplican Las vacas Y los pollos Y todo eso Aquí están Como pueden ver Y automáticamente La granja Pues cocina todo Vamos a picar el botón Para que se reproduzcan Y pues por acá Tenemos la zona De pesca Acá tampoco Se hacía mecanismos Nada más hay Unas simples puertas Y bueno Toda esta zona Es dedicada Para que ustedes Vengan a pescar Acá tenemos Pues cofres Me imagino que ustedes Guardan las cañas No hay ninguna Pero ustedes pueden Guardar la caña Y lo que pesquen Ahí tal vez si quieren Y vamos a ir para acá Dice Es un almacén temporal Una puertita Hay para que guarden Su comida Si quieren también Y por acá tenemos Toca el botón Para cultivar Las granjas Nota Toca el botón Solo una vez El agua Automáticamente se irá Ok Tocamos el botón Solamente una vez También aquí Da mucho lag De repente Ahí está Se supone que solamente Lo tocamos Una sola vez Y el agua Se supone que sola Se va Espero y si Ok si se está yendo sola Como pueden ver ahí Y si quieren Es este que está al principio Saca todo Si quieren sacar nada más El trigo Tocan el botón del trigo Si quieren sacar nada más Las papas Tocan el botón de la papa Así o sea Pero si quieren sacar todo Pues tocan ese Y pues bueno Por ejemplo Con estas dos últimas Dos que están acá No son automáticas Lo dice en el letrero Entonces Vamos a darle Click por acá Al de las cañas Ahí está Como pueden ver Y pues una vez Que ya lo cultivaron Todo va a ir automáticamente A estos cofres Que están viendo por acá Como pueden ver Una vez que los tocan Varia el cofre Y ya todo va a estar Acá lleno de todo Lo que acabamos de cultivar Está bastante bueno Y ya por último Vamos a ir a la habitación final A ver que nos encontramos Por allá La verdad me gustó Muchísimo esta mansión No sé cuánto se tardó El tipo haciéndolo Pero le quedó increíble Vamos a ver Dice para abrir La puerta de hierro Tira la llave de red Otra vez En el hopper Y entonces agarra La antorcha Vamos a ver Ahí está La antorcha Dame la antorcha Ahí está Y hay que avanzar A ver que nos van a dar Por acá Otro mini Pasadizo Estoy de poner la antorcha Espera a que la puerta Se abra Y pon la antorcha En la arena Entonces agárrala Ahí está Después de esto La puerta Se supone que Ah ok Se va a abrir Vale Y luego dice Para cerrar la puerta De hierro Y tener la llave Tira la antorcha En el hopper O en la tolva La tiramos Nos da la llave De redstone Otra vez Y el primer El primer nivel De seguridad Está hecho Tiene muy buena Seguridad de mansión Me gusta bastante Y está enorme Yo no sé Cómo Cómo hizo todo esto Cuánto tardó Qué dedicación En serio A ver Por acá Dice las instrucciones Pon la llave aquí Y es otro Como que otro sistema De contraseñas Dice Pon la llave En la tolva Luego pon La combinación Correcta de botones Si pones Una combinación Mala Puedes ver Qué pasa Pues a ver Ponemos la llave Y tenemos Que poner la combinación Que es Uno Seis Y dos Pero igual Dice que pongamos Una combinación Equivocada A ver qué pasa No me quiero arriesgar De hecho estamos en creativo No va a pasar nada No va a morir Así que Vamos a poner una combinación Mala Una Dos Tres Ahí está Es una combinación Equivocada Así que Se supone que algo Malo debe pasar No veo que nada Malo esté pasando Bueno La combinación Correcta es Uno Seis Dos Y dice que toma Quince segundos Para que la puerta Se abra Puse la combinación Equivocada Y no pasó Absolutamente Nada Así que Quién sabe A lo mejor Me va a caer lava O algo así No veo como que Una trampa Por aquí Ahí está Se abrió Aquí está la llave Ah Qué bien También cabe mencionar Que este mapa Si se fijaron No tiene nada Hecho con pistones Todo esto Que están viendo Está hecho Con Este Con puros mecanismos De la 0.14 Por acá tenemos La palanca manual Para cerrar la puerta De hierro Y Tenemos que ir primero Aquí Ok Vamos a ver Tiene más habitaciones Secretas Oh dios Qué tan Qué tan Qué tan Enormes Esto Dios A ver Por acá tenemos La granja de mobs Y el horno Industrial Un horno industrial What A ver Dice Pon los objetos Para derretir aquí Y por acá Van a salir ya Derretidos Me imagino que habla De los minerales O sea Si quiero por ejemplo Derretir esto Que nos dieron al principio Los metemos aquí Y automáticamente Después de un rato Obviamente no es tan rápido Porque pues Es lo que tardan los hornos En lo que el horno derrite Pues va a salir por acá Automáticamente Pero pues No está tan grande Como yo esperaba El cuarto Es muy grande Para los cofres Y por acá tenemos La granja de mobs Bolas de slime Hay un bole Muy atrapado Tenemos acá Las cosas de las arañas Interesante Para activar La granja de mobs Solamente sube la palanca Y por acá tenemos Todo lo que nos da El creeper El zombie Los esqueletos Como que lo van juntando Automáticamente ahí ¿Qué está pasando? ¿Los golems Se están matando Entre sí? What the fuck? Qué intenso Pero bueno Vámonos por acá Para ver qué más nos encontramos La verdad Esa granja de mobs Está bastante chistosa O sea Se matan entre sí Y tú nada más Juntas lo que están tirando Por ahí Y luego la segunda habitación Que tenemos que visitar Es esta Aparentemente El recorrido aún no acaba Esta es como que La zona subterránea Y acá hay más cosas Hay como que Tres divisiones La mejor granja de experiencia La tenemos por acá A ver A ver Qué nos encontramos Por acá Vamos a ver Tenemos que subir la palanca Para que aparezcan los mobs Y tengo que tocar el botón Para tener experiencia instantánea Y estos mobs Son matados Por un hit What? ¿Y dónde están los mobs? No me aparecen Ok Ya los estoy viendo Como que están cayendo de aquí Pero no los veo Pues no los veo caer por aquí Se supone que deben caer por aquí Pero no los estoy viendo caer Vamos a darle click aquí ¿Dónde está mi experiencia? Uy Escucho como mueren los mobs Pero Oh No manchen Vean toda la experiencia Son como dulces Qué épico Y miren Acá están los mobs De un solo hit Nomás los tocan Y se mueren Más aparte Pues tenemos como que El triturador de mobs Nos va a dar un buen de experiencia Con solamente tocar el botón Aunque puede que les dé Un poquito de lag Pero parece una Una fábrica de dulces Qué épico Así que bueno Vámonos para acá Bastante buena la granja de experiencia Ya te puedes hacer ahí Este Millonario en experiencia Hacer un buen encantamiento Dice Esta es Un llenador de cubetas Súper rápido Tenemos que poner las cubetas vacías Aquí Luego tenemos que poner El material que queremos En el otro cofre Y van a salir llenos De este lado O sea Aquí tengo unas cubetas vacías De hecho Vamos a poner Aquí esta cubeta Para que se llene de agua Se la está llevando la tolva Me imagino que por acá Van a salir ya con agua Bastante bien Pueden tener un buen de cubetas Automáticamente con esto Interesante Vámonos por acá Creo que puse agua sin querer No La granja de experiencia Va a explotar por allá Va un chingo de lag Y por acá ¿Qué tenemos? Dice Ah Hierro Hierro infinito gratis Y bolas de nieve Y también Una especie de granja De florecitas Me imagino que esto Del hierro sale Por los golems Que estaban allá ¿Se acuerdan? Que se estaban matando Entonces Tenemos una granja infinita Y vean todos los zombies Que saqué por andar De impaciente ahí Dios No me acercaré Porque puede que me crashe Está muy muy épico esto Me gustó bastante Vamos a ver Espero lo estén viendo todo Y comenten Cuál es su mecánico favorito Y al último Vamos a pararnos por acá ¿Pero qué dice aquí? Párate en la obsidiana Y toca el botón Es en serio Me va a lanzar esto Muy lejos Adiós ¿Y ahora? Ajá ¿Y ahora? No siento que me ¡Oh! ¡Órale! Me sacó volando de la nada Toca el botón Para regresar Para regresar A la mansión Supongo Y aquí está Otro cuarto incompleto Ok Vamos a por acá Este recorrido Nunca acaba Esta mansión es eterna Es infinita Es hermosa Es perfecta Dios Nunca acaba esta mansión Y eso que le faltaban Los pistones Imagínense Si tuviera pistones Esto sería Aún más épico Comentar que No terminó algunas cosas Que porque no había todavía pistones Con la 0.15 Así es Cuando bajan el mapa Al principio de letreros Ahí decía lo de los pistones Pero bueno Por acá dice El final Espero disfrutaras el mapa Y Volvimos Por acá Ok Volvimos A donde estábamos Si Y pues por mi parte Creo que sería todo Por este video Si vas al final Comenten cuál es su mecanismo favorito Cuál fue su cuarto favorito Creo yo que me quedaría Con el cuarto de la experiencia Simplemente Legendario O sea Cuántos zombies salió por ahí O sea Estuvo bastante chido Así que nada gente Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye